Mañana mismo el Gobierno va a aprobar ni más ni menos que el techo de gasto, que es previo a la aprobación del presupuesto. Nosotros no tenemos problema de pactar, aunque estoy dispuesto a hacerlo, porque vamos a sacar un presupuesto que garantizará más empleo, garantizará desplegar las velas para aprovechar el viento de la posible recuperación, la que queremos para el año que viene. Tiene un techo de gasto, mil millones de gastos más que el año pasado, para aprovechar los fondos europeos, para hacer políticas sociales, para consolidar los esfuerzos en la sanidad, en la educación, en las prestaciones sociales, mil millones más que en definitiva tienen que permitirnos ir como región a tope cuando empieza a soplar el viento, que esperamos sea a la vuelta de año, ojalá que incluso antes.